No, no debí ilusionarme con algo que no era mío ¿Cómo pude enamorarme si no era correspondido? Sé que nunca podré tenerla, que es inútil que la busque Pues hay alguien más que yo, que es el dueño de su amor Todo lo que había soñado, tendré que olvidarlo Tendré que dejarlo a un lado Voy a tener que olvidarla Porque antes de que yo llegara, alguien supo conquistarla Le robó su corazón, y no puedo hacer nada Voy a tener que olvidarla Porque yo no cuento en su vida Y aunque me muera por ella Y le espere todo el tiempo Ella vive por él Y aunque la quiero y me duele Voy a tener que olvidarla Todo lo que había soñado Tendré que olvidarlo Tendré que dejarlo a un lado Voy a tener que olvidarla Porque antes de que yo llegara, alguien supo conquistarla Le robó su corazón Y no puedo hacer nada Y no puedo hacer nada Voy a tener que olvidarla Porque yo no cuento en su vida Y aunque me muera por ella Y le espere todo el tiempo Ella vive por él Y aunque la quiero y me duele Voy a tener que olvidarla Y aunque la quiero y me duele 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 Gracias.